El alcalde municipal, Johnny Fernández, acaba de referirse a la denuncia de ítem fantasmas realizados en la anterior gestión. Tres cosas. Primero, he instruido hace 48 horas para que la dirección jurídica y le he solicitado transparencia que intervengan inmediatamente. Hay suficientes pruebas que ya se han denunciado. Segundo, le pido a la fiscalía que no tape la corrupción. Porque si no, vamos a levantarnos y voy a convocar a todas las juntas escolares, a todas las mujeres. Voy a levantar a las juntas vecinales, porque ya está bueno. O ahora metemos presos a los pillos, o si no, se van los que administran más la justicia y los que están en el poder judicial y en el ministerio público. Tercero, la alcaldía va a hacer un seguimiento. Porque aquí vemos cosas raras. Cosa rara de que se denuncia y nunca se castiga. Esta vez rebalzó esta gota el vaso. Le doy una advertencia al ministerio público. Tapan este acto de corrupción y van a ver al pueblo. Así nomás se lo digo. No vamos a tolerar la corrupción. Hay una lista de todos. Y esto a todos hay que convocarnos. Otra cosa más le quiero decir. Si el fiscal del distrito ha designado fiscal que ha sido funcionario de la señora Angélica Sosa, cuidado. Cuidado con lo que están haciendo. Nada más le digo. ¿Hay pruebas dentro? ¿Hay pruebas dentro? Hay pruebas. Gracias.